Vosé pertenece a un marazón chica De pechos calzones y de sueños blancos fuiste Polvo, polvo, eres piensa Que el hierro siempre al calor es blando Vosé mordeu a masa y renunció al paraíso Y condenó a causa apendizo, el que viste aquí Por milenios y milenios permaneciste desnudo Y te enfrentaste a dinosaurios bajo un techo sin escudo Y ahora está aquí, queriendo ser feliz Cuando no te importa un pepino tu destino Vosé pertenece a un marazón chica De pechos calzones y de sueños blancos fuiste Polvo, polvo, eres piensa Que el hierro siempre al calor es blando Construí un mundo exacto, acabado y perfeito Cada cosa calculada, new space, new space Y yo que soy un caos completo, las entradas, las salidas, los nombres y las medidas no me caben Y ahora está aquí, queriendo ser feliz 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 Tragas ruido en la mesa, usa medias veladas y corbata en las fiestas Las mujeres se casan, se enfrian, chistes, treinta Se acreditan que poco y hay danza y no te aceitan La fiesta de 15 es mejor no olvidar una fina champaña Y bailar bien el vas Me vas a danzar La fiesta de 15 es mejor no olvidar una fina champaña